En este mundo desolado, moribundo y sin temor Mucha gente hoy camina sin amor A Dios lejó una simiente real con predestinación Una novia caminando en perfección Yo triunfaré, por gracia venceré Así nos pararé, pecado destruir Somos sus hijos adoptados ¡Santanás tendrá que huir! ¡Levantémonos con fe y decisión! ¡Santanás tendrá que huir! ¡Santanás tendrá que huir! ¡Santanás tendrá que huir! ¡Santanás tendrá que huir! ¡El premio ganaré! ¡El supremo llamamiento alcanzaré! Yo triunfaré, por gracia venceré ¡Santanás tendrá que huir! ¡Santanás tendrá que huir! ¡Santanás tendrá que huir! ¡Levantémonos con fe y decisión! ¡Levantémonos con fe y decisión! ¡Yo triunfaré! ¡Yo triunfaré! ¡Por gracia venceré! ¡Por gracia venceré! ¡Por gracia venceré! Nacimos para él, pecado destruir ¡Ya triunfaré! ¡Santanás tendrá que huir! ¡Levantémonos con fe y decisión! ¡Levantémoslo con fe y decisión! ¡Levantémoslo con fe y decisión! Gracias Padre, Gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mi hermano. Estamos en una santa convocación y espero que el Señor sea hablándonos en esta mañana, sosteniéndonos, ayudándonos, consolándonos, sanándonos, no sé cuál sea su necesidad. Pero una cosa sé, mi hermano, que cuando entramos a nuestras puertas, queremos ser consolados. Así que Dios va a suplir su necesidad. Así que saludamos donde estemos llegando a cada hermano, hermano. ¿Verdad? No sé dónde estén en cada grupito, hermano, de corral de piedra. No sé. ¿Dónde estemos, hermano? Un fraternal saludo. Y Dios nos permita que esta mañana estemos de acuerdo en algo. Tenemos necesidad de Dios. ¿La tiene usted? Estamos necesitados. Amén. Porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y si estamos aquí, hermano, es por gracia. ¿Verdad? La gracia. Y a pesar de todos los problemas que usted pudiera tener, hay algo real, hermano. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? No sé cómo pasamos. Pero hasta aquí estamos aquí, po. Oh, mi hermano, estamos aquí hasta mañana. Gloria a Dios. Así que Dios nos permite esta mañana, ¿verdad? Mirar, no sé, por ser agradecidos por cada vez que estamos aquí. Amén. En lugares celestiales. Bien, vamos a... Tengo en mi corazón algo, hermano, y quisiéramos compartirlo un poquito. Así que vamos a conversar algunos, algunas cositas. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Abrimos nuestras Biblias este día. En Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amén. Así que Dios nos ayude esta mañana, mi hermano, para poder mirar algunas cosas. Gloria a Dios. Amén. 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 Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Dice así. Amén. ¿Y qué opinó usted? Amén. ¿Verdad que sí? Y nos cuesta, ¿sabe por qué? Porque en nosotros hay algo. Amén. Hay oposición. Amén. Y por eso el profeta dice, tiene que morir. Amén. Así que Dios nos ayude a morir esta mañana. Amén. Bien. Grandes multitudes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Grandes multitudes iban con Él. Amén. Y volviéndose les digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. El que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias por este trozo de la escritura, porque sabemos realmente que lo que usted dijo es la verdad. Amén. Porque usted estaba en una naturaleza perfecta, Señor. Amén. Y nosotros estamos en una naturaleza caída. Amén. Y eso nos trae muchos problemas, Padre. Amén. Así que en esta mañana háblanos por misericordia de las cosas que nosotros podamos mejorar delante de ti en un verdadero y genuino compañerismo. Amén. Señor, saca las cosas que hay en mí que sobran. Saca las cosas carnales, Señor, para que tú puedas tener más posesión de nuestras vidas ahora. Así que entramos a tu presencia esta mañana y rogamos que nos impides este día, lo cual lo pedimos y lo rogamos que cada hermano se sienta grato en este lugar. Si alguno ha venido triste, Señor, tú lo puedas consolar. Tú eres perfecto, Señor, y conoces cada condición en esta mañana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Con qué objetivo estamos? ¿Qué deseamos de verdad? Señor, ¿qué hombre podrá engañarte a ti? No hay ninguno, Señor, porque tú aún conoces las intenciones del corazón. Así que bendícenos esta mañana. Padre, lo rogamos en el nombre del Señor. Besos por eso. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Y usted se puede sentar esta mañana. Así que Dios nos bendiga en este día donde nos ha tocado, ¿verdad? Bueno, empujar un poquito el carro. Nos toca predicar, hermano. ¿Ves? Me avisaron el viernes y eso cambia el chip inmediatamente, hermano. Amén. Porque nos ponemos nerviosos. Pero los nervios son buenos, mi hermano. ¿Ah? Porque usted, los nervios nos lo dejan tener confianza en sí mismos. Si ahí está el problema, ¿ve usted? Entonces cuando usted va a decir, no, si es pan comido. No, no es pan comido, hermano. Tenga cuidado, ¿ve usted? Y nos ponemos nerviosos. Porque siempre tememos temor de nosotros. El profeta dijo, me pone nervioso pensar que yo pudiera fallar. ¿O no, mi hermano? ¿Verdad? Y la verdad es que queremos estar tan cercanos, hermano. ¿Verdad? Que esa palabra sea una en nosotros. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Ve usted? Entonces en esta mañana cuando vemos el tiempo que nos tocó vivir, mi hermano. Yo siempre veo, mi hermano, que tiempo nos tocó vivir. ¿Verdad? Cuando las tapas del infierno están abiertas. Cuando la perversión, mi hermano, ya no da para más. ¿Verdad que sí? Entonces yo digo, oh Dios, ayúdanos a tener la actitud que tuvieron allá en Ezequiel. Cuando el Señor dijo, séllame aquello. Que están gimiendo contra las aberraciones. ¿Verdad? Están gimiendo. ¿Están de acuerdo, mi hermano? Yo no sé si usted comparte conmigo esta mañana, pero por Dios, que cuesta vivir en este mundo. Porque hay muy pocas cosas que nos satisfacen, mi hermano. Nuestro paladar espiritual está hecho para decir amén a la palabra. Oh, mi hermano. ¿Verdad que sí? Entonces cuando hay otras cosas nos parecen boberías, mi hermano. ¿Ve? Yo estos días estaba yendo el de tista, hermano. ¿Ve usted? Arreglando lo poco que queda para el resto de la vida. Pero vea usted, mi hermano. Entonces yo veo a la gente en la sala de espera. Y todos, perdónenme, idiotizados. Uno entra, buenos días, buenos días. ¡Oiga! ¡Esclavos! Y veo al otro ahí viendo la televisión, hermano, y alimentándose de unos bailes. ¡Oy, señor! Digo yo. ¿Por qué no hiciste raro? ¿Verdad que sí? Piénselo usted. ¡Oh, somos gente rara! ¡Qué raro este tipo! Yo le decía a la doctora, decía, ¿por qué lo normal llega a ser? O sea, perdón, ¿por qué lo anormal llega a ser normal? Entonces yo a mi edición siempre le digo, yo vengo del otro siglo. Con otras enseñanzas, con otros principios. Y me topo hoy día, mi hermano. ¡Oh, calacosa! ¿Y qué razón tuve el profeta cuando dijo, estamos en la edad de los derechos y todos reclaman sus derechos? ¡Amén! ¡Ay, qué cosa contraria! Y nosotros no queremos reclamarlo, nosotros queremos rendir nuestro derecho para que la palabra tome el derecho. Entonces en esta mañana, mi hermano, ¿verdad? Yo he sentido en mi corazón, porque le he ido este espectacular libro, hermano, que se llama La Caminata de Abraham. Entonces, hay tantos tópicos en esta caminata. Y uno de ellos es, que usted se da cuenta, cuando venía la promesa, entonces él hace un hincapié en un parrafito y dice, y estaba el señor manifestado en carne ahí de espalda y dijo que iba a venir la promesa del hijo. Y usted sabe, el resto, Sara, se rió. Entonces él dice, a lo mejor estaba malugorada. No estaba de ánimo. No, vea, ¿verdad que sí? Mira con lo que viene, mire, ¡oh! Entonces él dice algo, hermano, que me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes. ¿Ves? Entonces dice, vea, bueno, yo veo al ángel que estaba de espalda, quizás, dice, y toma asiento, su espalda hacia la tienda y sale escuchando. ¡Amén! ¿Ves? Ustedes saben, más o menos, escuchando indiscretamente. ¿Ves? Entonces dice, escuchando dentro de la tienda, y estaba, dice, de un amor terrible esa mañana. ¡Ah! Ustedes saben que vivía en el desierto, mi hermano. ¿Ves? A lo mejor, dice, no estaba a tono con eso. ¡Ay! Si me están diciendo con años, quizás vamos a especular un poco. Pero él dice, estaba de mal humor, ¿ves? Entonces él dice, y eso tomémoslo para nosotros. Uno no ve cosas cuando viene a la iglesia con esa clase de humor. ¿Ves? Y yo día atrás conversaba algo y a veces, hermano, en la mera salida, a veces comenzamos a discutir. Y venimos medio malhumorados, ¿ves? ¡Amén! ¡Amén! ¿Pudiera compartirlo conmigo? ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¡Amén! A veces nuestra salida, ¿verdad? A veces el esposo está arriba. ¡Tetetetetet! ¡Ah! Pero es que tú no tienes que salir a más plato. ¡Bien! Y a veces salimos, pom, pom. Nos salimos de buen humor a veces. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, él dice, usted no va a ver nada. Dice, porque está mal humorado. ¡Amén! Porque a este lugar necesitamos entrar, hermano, a todo lo que venimos a buscar. ¡Amén! No es usted, mi hermano. ¡Amén! Siempre dependemos del otro. ¿Se ha fijado? Si es para el otro, no es para mí. ¡No! Eres tú el que crea un ambiente. ¡Amén! ¡Amén! Eres tú el que dice, amén! ¡Ambén! ¡Yo estoy que alegre! Pero a veces, si nos dejamos influenciar por nuestra carne, no hay ni amén. ¡Amén! Porque usted viene cansado, yo estoy cansado, yo pasé mala noche, dormí mal. En fin, tenemos tantas cosas, pero tenemos que vencer, mi hermano. ¿Ve usted? Entonces, dice, usted no verá nada si viene malhumorado. Más vale que no lo intente. Es mejor que uno se quede en casa. Uno no sacará nada de ello. Cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan preparados. ¡Amén! ¡Oh! ¡En oración! ¡Amén! Nos levantamos un poquito más temprano a orar, pues. Señor, esta mañana yo no quiero que me hable Peralta, no me sirve. Quizás no me gusta porque es viejo, arrugado, no importa. Pero, Señor, háblame tú. ¡Amén! Cuando tú hablas, llega aquí adentro mi corazón. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, piénselo! ¿Me entiende usted? Venimos preparados, vamos a tener una audiencia. Nos vamos a sentar a la mesa, mi hermano. Y no se enoje porque, uy, pero es que las cosas malas. Sí, hermano, si venimos a examinarnos. No venimos a tirarnos flores esta mañana, venimos a examinar lo malo. Porque deseamos tener compañerismo con esa palabra. Y esa palabra es perfecta, la imperfección está en nosotros. ¿Ve usted? Entonces necesitamos prepararnos. Vengan en oración, vengan en esa atmósfera, vengan esperando algo. ¡Amén! ¿No cree usted que debe ir a hacer nuestra actitud? Entonces, ¿con qué actitud venimos al culto, mi hermano? ¡Ah! ¿Verdad que sí? ¿Cómo venimos? ¿Nos preparamos? ¿Cómo venimos? Venimos peleados, venimos enojados, venimos... ¿Cómo venimos? Porque todo tiene remedio, hermano. Usted me dice, bueno, pero es que una vez está bien que usted tenga... O yo tenga discrepancia con mi esposa por la hora, en fin. Pero todas las veces no. Yo quiero ir aprendiendo, yo quiero que vamos mejorando. Yo quiero que Dios me haga más tolerante. A veces los que predicamos, hermano, a veces tenemos tara. A veces tenemos cosas porque no somos perfectos, hermano. ¿Me entiende usted? Y yo por eso a veces disculpen si hay algo personal mío que no le gustó. Pero no por la palabra, ¿eh? Yo quiero que tengan bien claro eso. Pero pudiera ser, pues hermano. Pudiera ser que a lo mejor no le simpatiza. Pero, hermano, hay una cosa. Usted tiene que mirar la palabra. ¿Verdad? Porque la palabra tiene vida. Yo me imagino cuando Juan el Bautista y Elías y todos no eran agradables de ver. Eran personas a lo mejor un poquito agresivas. Pero traían la verdad, pues, hermano. Traían el remedio. Traían liberación. ¡Oh, piénselo! ¡Amén! ¿No se da cuenta, mi hermano, que hoy día en la odisea tenemos la persona que es tolerante? Que quiere caer simpático. Y tenemos la iglesia llena de qué? De gente que tú no le puedes decir nada porque se van, pues. ¡Amén! ¡Oh, mi hermano! Pero Dios dijo en su palabra, la palabra es la espada, dice. ¡Amén! Que penetra hasta lo profundo, hasta el puétano de los huesos. ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Entonces, hermano, tiene que hacer daño para que haga bien. ¡Amén! ¿Ve usted? ¡Sí! ¡Amén! ¿Ve? Lo que pasa es que a veces... Nosotros... Yo soy el cobarde, vos, hermano. Entonces, a veces le tenemos miedo a esas cosas, vos. Una neurobiónta en estos días por una inyección. ¡Ah, no, vos! ¿Pero hay pastillas, vos? ¡Son buenos! ¡Ja! ¡Oh, piénselo! Entonces, no me veo cobarde. Pero esas cosas, hermano, entiendan. La espada. Yo siempre me he preguntado. ¿Hace daño? La tipificó como eso, mi hermano. ¿Ve usted? Entonces, estamos, hermano precioso, estamos viviendo en este tiempo. ¿Ve? En este tiempo. Cuando usted mira a su alrededor y la perversión, hermano. ¡Oh! Y la estamos aprobando, ¿verdad? Y cuando los gobernantes son incrédulos, su incredulidad la siembran. ¿Verdad? Con ideas, con leyes, qué sé yo. Si es así, mi hermano. Cada actor entrando en su dama, el malo va a ser del papel de malo y lo va a ser, mi hermano. Porque fue predestinado para eso. Judas tuvo que hacer su papel porque era predestinado para eso. Pero yo pregunto, hermano, ¿qué de nosotros, los jovencitos, en la película podemos ponerle? Los positivos, en este caso. ¿Qué de nuestra vida? Estamos tomando nuestro papel para que Dios nos llamó. No me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que lleveis frutos. Y Dios, hermano, no quiere que seamos gente sabia aquí en la cabeza. Quiere que llevemos frutos de verdad. El fruto, hermano, prevalece. Las palabras se le lleva el viento, mi hermano. Entonces, cuando hoy día estamos llenos de ideas, llenos. Oiga, pero, ¿ves? Porque el hombre está ungido para creer, hermano, que somos lo máximo. Entonces, de repente, damos a conocer nuestro parecer ya en lo último. Yo pienso, uy, cuando el hombre dice eso, es como que llevo una opinión que se va a podrir junto conmigo. Pero Jesús dijo, mis palabras, espíritu, vida son. Porque no es una opinión, hermano, es la palabra. ¿Ve usted? Así que nos tocó vivir en este día. Oh, mi hermano, qué tremendo vida. Y yo tomaba ese que él, ¿ves? Sí, llame aquello que están gimiendo contra la abominación. En otras palabras, no están de acuerdo. Ellos quieren vivir una vida diferente. Mientras el mundo vive, pero ellos están gimiendo, Señor. Cada día quiero tener más de ti. Hasta verte dentro de mi vida, Señor. Oh, Dios nos ayude. Entonces, mi hermano, en esta mañana, ¿ves? Yo tenía, o tengo planificado más bien, conversar acerca de lo que significa a veces un poquito esto, de lo que cuesta seguir. No es fácil, mi hermano. Nosotros nos damos cuenta que en el ministerio del Señor Jesucristo, miles le seguían cuando había pan y peces. No había ningún problema, hermano. Porque nosotros tenemos una característica. Para recibir de Dios no tenemos problema. Pero para darle nosotros a Dios, sí lo tenemos. Amén. Es la verdad, Señor. Amén. Por eso que yo me tomo con mucha gente que cree que Dios está... Porque, bueno, Dios me dio una casa. Dios me... Claro, porque si cualquiera... Dios nos puede bendecir, pues, hermano. Dios nos está midiendo si te lo merece o no. Te puede bendecir, pues. Amén. Amén. Pero el problema es, hermano, ¿y qué de nosotros ahora? ¿Cuánto estamos dando a nosotros? ¿Cuánto nos estamos rindiendo a nosotros? ¿Cuánto estamos diciendo, yo sé que Dios me ama de verdad, y como Él me ama, yo también quiero amarlo? Por eso que yo digo que nos sirve el reglamento. No hay reglamento. Hermano, la iglesia no tiene reglamento. El único reglamento es que tú ames a Dios. Amén. Amén. El que me ama, mi palabra. Pero tú no puedes amarlo a menos que te des cuenta, precioso hermano, que Él te amó primero. Amén. Que Él nos sacó del reino de las tinieblas para traernos al reino de la luz de la palabra. Amén. ¿Me entiende? Entonces, mi hermano, piénselo en este día. Ah. Piénselo en este día. ¿Ves? ¿Por qué, mi hermano? Porque en este principio que nosotros sabemos, lo que fue roto en el principio fue la palabra. Amén. Amén. Piense usted que cuando Eva, hermano, estaba allí en el huerto, ella sabía lo que era bueno y lo que era malo porque Dios se lo había dicho. Amén. 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 Ella tenía un juicio de que Dios le había dicho. Amén. ¿Ve usted? Pero vea la labor del diablo. La labor del diablo siempre es llevarnos a razonar. Oh, si no es para tanto. ¿Sí o no? No, si Dios sabe. ¿Ves? Porque catalogamos y dice, Dios es bueno y en ese entante, entonces Él acepta todo. Y no es así. Amén. Dios es justo. Amén. Amén. Y la justicia tiene que tener juicio, pues, hermano. Amén. Porque a veces nos cuestionamos, ¿somos justos? No. ¿Verdad que sí? Cuando criticamos a veces al otro, y yo, ¿eres justo? Porque hay un detalle, mi hermano, y me gusta. ¿Come usted con usted cuando toma esa palabra? ¿Es severo con usted? ¿Os mangancha? ¿Cómo somos? Nos conviene ser severo con nosotros mismos. Amén. No, dejarla ahí, hermano. Bueno, no, no. Seamos severos con nosotros. Sea usted severo. Tome esa palabra y sea severo con usted. Aplíquela. ¿Verdad que sí? Entonces nos vamos a sentir verdaderamente necesitados, mi hermano, de poder mirarnos. ¿Ves? Que esa palabra fue la que fue rota un día. Y por eso caímos en muerte. Piénselo. Amén. Porque alguien se salió de esta línea. Amén. Jesús dijo en su día también, mire usted, ni yo juzgo. Amén. Mi palabra juzgará el día postreño. Amén. Vea qué importante es, mi hermano. Entonces aquí estamos porque deseamos que esa palabra se haga carne en nosotros. Se encarnice, no sea un pensamiento tan solo. Entonces cuando vemos la escritura, hermano, lo que cuesta seguir a Jesús, uno piensa, usted puede, vuelvo a insistir, muchos recibieron de él, pero muchos no le siguieron. Fueron muy pocos. Miles recibieron, pero puñaditos le siguieron. Y cuando llegó el momento, dura esta palabra. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Verdad que sí? Pedro dijo, dura esta palabra. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren, mi hermano? ¿Se quieren ir? ¿Ve usted? O que le falta amor, ¿eh? ¿Verdad que sí? La mente humana, hermano. No cayó simpático. Mire. A la xilofeniza, mi hermano. Oh, que falta educación. Era una dama. ¿Sí o no? Pero había una bendición, mi hermano. Por eso que vuelvo a insistir, nuestra mente oiga. Yo a veces le incrédulo, le digo, no, yo no creo. Y dice, oh. Cuando uno conversa con personas así, las ve media preparadas. No digo educadas, preparadas. ¿Ves? Y dicen, no, yo no creo. Entonces yo digo, oh. Lo hacen con una pachatez como que depende de ellos. No, si yo cuando quiera creo. Amén. Ah. Y no depende ni de él, ni de ti, ni de él. Amén. ¿Verdad? Porque depende de Dios. Amén. Depende que él te ame. Depende que él te haya predestinado. Amén. Y eres el reclamo que él hace acá. Amén. ¿Verdad? Padre, de todo lo que me diste, ninguno se perdió. Amén. 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 Oh, piénsele esta mañana. Ve usted. Entonces, mi hermano, queremos hablar un poquito de un personaje que venció el racionamiento. Que lo pisoteó. Es como Abraham, me gusta. ¿Verdad? Allá cayó Eva por el razonamiento porque ella fue mucho y cayó. Pero acá, hermano, hubo un hombre que venció, que creyó. Ah, que cuando le fue dicho que podía tener un hijo a la edad que tenía y todo eso, la promesa. Él, hermano, su razonamiento no lo, ¿cómo se llama? No lo poseyó y no, no, él era un creyente. Y la fe, mi hermano, está por sobre nuestro razonamiento. ¿Ve usted? Por eso que cuando tenemos una generación tan educada como la que tenemos hoy día, o no educada, hermano, preparada, yo siempre hago un hincapié. ¿Ve? Yo siempre digo preparada, no educada. La educación es algo diferente. Usted puede ser, hermano, que no tenga ni estudios y una persona educada. Es respetuosa, ¿verdad que sí? Hoy día no, mi hermano. Hoy día la gente está preparada, pero jamás educada. No hay permiso, no hay perdón, no hay disculpas. No, no existe. Es un lenguaje, hermano, del pasado ese. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, cuando me dicen, mundo preparado. No, hermano, estamos más lejos de Dios que nunca. Amén. Así es, Señor, amén. Oh, piénsele usted. Entonces, mi hermano, ¿por qué cuesta seguir a Jesús? ¿Por qué él requiere algo? Porque usted dice, grandes multitud iban con él, volviéndose le dijo, Si alguno viene a mí y no deja de lado o aborrece a su papá, a su mamá, a su hermano, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque tenemos que también estar en el calvario con él, en el sacrificio con él. Por eso Gálatas 2.20 dice, Pablo, me parece, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. A veces tomamos la segunda parte nomás y él dijo, Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero primero tiene que haber un sacrificio. ¿Verdad que sí? Primero tiene que haber una identificación con eso, mi hermano. Así que Dios nos ayude en esta mañana para poder mirar aquellas cosas, mi hermano, y poder darnos cuenta qué tiempo estamos viviendo ahora nosotros. ¿Ah? Nuestros conceptos. ¿Ves? Entonces hoy día, cuando ese concepto que tenía Eva de saber el bien y el mal pasó a manos del humano, entonces el humano, como digo, decide lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el hombre dice, bueno, yo no creo, voy a la iglesia, pero si fumo no es malo. ¿Por qué no está diciendo él? ¿Me entiendes? Porque él cree, hermano, ¿verdad? Es como me dijo alguien, pedí, pero yo no creo que es un bailecito acá mal. Y yo le dije, no me imagino al Señor Jesucristo. Perdóneme, no quiero ser blasfemo, pero no me imagino bailando reggaetón. Él es santo, él es perfecto, él es santo y perfecto, mi hermano. Somos nosotros que a veces nos damos licencia en nuestra mente. Y de eso queremos hablar un poquito esta mañana, mi hermano, de lo que significa separarse. Sepárate, Dios dice, el profeta nos enseña, Dios dice, es un separador. Ve usted, y un separador distinto, hermano, ¿puede separar un matrimonio? No, ¿verdad? Aunque espiritualmente puede ser, porque si su esposa no quiere, hermano, ¿qué hace usted? ¿Me entiende usted a lo que voy? Amén. No es un separador como separar, no, no. Pero vea, si no dejaré. ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Tiene que pasar por sobre los afectos ahora. Por eso dice, ámelo primero a él sobre todas las cosas. ¿Verdad que sí? Primero Dios, mi hermano. Amén. Primero Dios. Hermano, primero Dios, antes que tu esposa. Esposa, primero Dios, antes que tu esposo. Amén. Tenemos que amarlo de verdad. Oh, Dios nos bendiga, mi hermano, en esta mañana. Vamos a leer un poquito. Espero que salga bien lo que pretendemos hacer, pues, hermano. Amén. Ah, sea la ayuda del Señor. Amén. Entonces dice. Dice, no está solo por un momento. Vemos en la elección de que Dios, llamando a Abraham. Lo primero, dice, cuando Dios llama a un hombre, él lo llama a una total separación del mundo. Abraham, sépárate. Tan pronto como él recibió su llamado. Todo cristiano aquí adentro que es nacido de nuevo, cuando Dios le llamó a usted, lo llamó a usted a una total separación. Si él no lo hizo, usted recibió un llamado equivocado. ¡Oh, piénselo, mi hermano! Y qué cosa curiosa, vean, a mí me gusta mucho, porque allá en el principio, cuando Dios estaba la luz y las tinieblas, él no le dijo a las tinieblas que se separaran. Fue a la luz que tuvo que separarse. Eres tú que tiene que salir. En otras palabras, si tú tienes una familia incrédula, mi hermano, no es lo otro que tienen que irse. Eres tú que tienes a salir ella. Porque a veces, hermano, la Escritura nos habla que tenemos que pasar por encima de nuestros afectos. Y a veces nosotros caemos en eso. Yo a veces me pregunto que si llega su padre, su mamá o qué sé yo, a la casa suya y fuma. ¿Qué va a hacer usted? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, mi hermano. ¿Verdad decirle, mira, papá, aquí en la casa? ¿Verdad? Seguro que no le va a gustar. Ahora, si tenemos una familia grande y compartimos asado y qué sé yo, hermano, y de repente uno se convierte, ¡Oh, los peores cuchillos son esos! Ya te volviste loco, ya te volviste fanático, ya te volviste... ¡Oh! Porque Dios demanda una separación. Pregunto esta mañana, ¿usted cree que hay cosas en nuestra vida que necesitamos dejarlas? ¿Verdad que sí? Que a veces nos cuestionamos, hermano. Porque a veces con toda la tecnología que tenemos todavía hay cosas que nos dominan. ¡Oh, Dios nos ayuda esta mañana! ¿Ve usted? Entonces, tan pronto como Abraham creyó a Dios por justificación, creyendo en el Señor somos justificados, dice, inmediatamente Dios llamó a Abraham a una total separación de toda incredulidad. Así es como lo ha hecho con usted. Sepárese de su parentela, de todos sus asociados, salga del cuarto de billar, salga de la sala de baile, aléjese de las cosas del mundo. Dios llama una total separación a la simiente de Abraham porque eso es, porque eso es que él llamó a Abraham, por eso dice. Dios, dice, requirió de Abraham una separación completa. Lo primero, mi hermano, cuando Dios llama a Abraham, sépárate de tu tierra y de tu parentela. Y yo siempre me he preguntado por qué, Señor, si a lo mejor tenían buena relación el tío y todo, pero Dios sabía que a la larga iban a hacerle estorbo a él. ¿Es verdad? Sí, porque nosotros somos hombres de tiempo, entonces, el mismo, hermano, y más adelante lo vamos a tocar un poquito, él dijo, bueno, yo amo a mi sobrino Lot, llamo a mi papá, que la taré también y toda la cosa, y salió y Dios, mi hermano, le dieron problemas. ¿Verdad que sí? Piénselo en este día. ¿Qué es separarse, mi hermano? A veces nosotros, y yo no quiero ser hipócrita con ustedes, yo en mi casa tengo televisión, pero yo personalmente, cuando el aparato está encendido, digo, Señor, yo, por ejemplo, es raro que a mí un partido de fútbol le mande, juega Chile y yo no lo veo. Porque a veces me pregunto yo, oye, uno puede ver un partido y no estoy criticándolo, hermano, estoy conversándole esta mañana. Que dura 90 minutos, entonces de repente baja algo en mi corazón y dice, ¿y cuánto oras tú? Entonces, si usted se da cuenta de la batalla, la carne, oh, qué rico, estamos ahí. Hermano, y Dios empieza a hablarte, empieza a decirte, oye, ¿y? Ahora, yo no quiero decir, y le voy a decir algo, hermano. Usted para qué diga, yo no veo tele porque no la tiene, pero a veces el deseo está aquí adentro. Si hay este problema, la cosa es tener algo y usted la domina. Mira, guachito, yo te domino. Apaga la porquería y vamos a orar. Suena fanático, no sé cómo, pero hermano, es lo que tenemos que ver. ¿Cuántas cosas nos desvían de todo esto? ¿Verdad que sí? Y a veces estamos frágiles en la oración porque no oramos. Si la oración cambia las cosas, mi hermano. ¿Querés cambiar tú? ¿Y cuánto oramos por un cambio? Señor, cámbiame. Señor, hay cosas malas en mi vida, sácala. Pero ¿cuánto le digo? ¿Cuánto le expreso? ¿O está consolado y ya usted cómo es, mi hermano? No, si ya no tengo remedio, soy así. No, no, no se conforme. Mire lo que Dios espera de usted. Mire para que lo llamó. Así que no se rinda. Bueno, es que ya... No, no, depende de tantas cosas, mi hermano, de nuestra evolución o nuestro crecimiento espiritual. No dependen ni del pastor, ni de la iglesia, ni del pueblo. Dependen de ti, mi hermano. ¿Verdad que sí? Oh, piénselo, por favor. Ah, que le abramos un poquito más las llaves del gas para que... Para que demos olor de cristianos, pues, hermano. Para que nuestra palabra, para que nuestro testimonio sea creíble. Pero mientras nos tengamos, hermano, con mundo, y Dios, no va a resultar la cosa. Ahora, yo estoy hablando de esto, no quiero ser su juez. Yo le estoy hablando de mi propio... Yo soy mi juez también. Sea usted el suyo, pues, hermano. ¿Y cómo me juzgo? Si tiene la palabra... Usted la palabra le va a decir la verdad de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí o no, mi hermano? Y cuando estamos quizás enviciados en algo, Dios, repréndenos por dentro. Oh, mi hermano, es verdad. Si aún las cositas que suenan medias raras, mi hermano. Y yo tengo que decirlo en mi corazón porque tenemos, somos chilenitos, pues, se gana Chile. Hermano, 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 preocupémonos que es un tiempo difícil. Preocupémonos que habrá una iglesia ungida con el Espíritu Santo. Preocupémonos que habrá una iglesia que hará las obras mayores. Pero no tiene que ser una iglesia tibia. Tiene que ser una iglesia sacada de la odisea. Sácame de la odisea esta mañana. A veces me pregunto, ¿somos capaces de aceptarlo, mi hermano? Ah, ¿qué está pensando usted en este minuto? Recién hablaba, seamos severos. Seamos severos con nosotros, mi hermano. Si el juicio comienza aquí en la casa. ¿Y por qué comienza, hermano? Porque la palabra baja. ¿Cuánto lee usted, mi hermano? Pregunto yo. El día tiene 24 horas. Trabajamos tantas, tantas, tantas. ¿Cuánto lee usted? Gloria a Dios. ¿Cuánto oramos, mi hermano? Sí, ahí está la cosa. Porque a veces nos cuesta separarnos de nosotros mismos. Señor, sepárame de... Le dijo, sepárate de tu tierra. De la comunidad donde vives. Pero también lo más difícil. Sepárame de esta tierra, Señor. Que me da problemas. Esta tierra que me hace ser mediocre. Esta tierra que cuando vengo al culto no me deja decir amén. Vengo a dormir al culto, mi hermano. Perdónenme, hermano, pero me voy a dejar guiar ahí nomás. ¡Oh, Padre, ayúdame! ¡Gloria a Dios! Piénselo. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya no es tiempo de jugar. ¿No se da cuenta que los actores negativos tomaron su lugar ya? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la iglesia? Señor, sácanos de ahí. Danos un espíritu, oh Dios, sin soberbia. Que podamos humillarnos y decir, Señor, es la pura verdad. Tú tienes que hacer algo conmigo o estoy perdido. ¡Aleluya! Me siento animado esta mañana. Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Piénselo, por favor. Nosotros a veces catimamos qué dejar y qué no dejar. ¿No se da cuenta que la iglesia y la odisea, hermano, está llena de gente? Que si le dicen que no usa pantalones, la mujer se va y se enoja. ¿Sí o no? Porque no estamos capacitados, hermano, para rendir. Sin embargo, Abraham, hermano, su hijo, lo ofreció en sacrificio. ¡Oh, me siento miserable cuando veo eso, mi hermano! Porque él fue capaz de rendir a su hijo y estaba dispuesto a sacrificarlo. Y yo a veces me pregunto si mi voluntad, Señor, todavía es mi voluntad y no la tuya. ¡Oh, Dios nos ayude, mi hermano! ¿Están bien, verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Oh, ayúdanos, Padre! ¿Ve usted, mi hermano? Él demanda una completa separación de toda duda. Usted tiene que llegar a una completa obediencia para obedecer lo que Él dice. ¡Amén! ¡Dios lo demanda! ¡Oh, piénselo, mi hermano! ¡Dios lo demanda! ¡Usted no puede hacer ninguna de otra manera! Y ahora Él demanda, dice. Él siempre nos da un ejemplo. Y este era su ejemplo. Refiriéndose a Abraham. De una completa separación de toda su familia, de toda su parentela y demás. Para vivir una vida separada para Dios. ¡Amén! ¡Amén! Amén. Amén. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Dios tomó un vientre, ¿verdad que sí? Y se hizo un tabernáculo. Y ahí vino el pequeño Jesús. Un bebito. Pero dice la Escritura que a los 12 años, Él marcó. ¿Ves? Entonces, pasó por encima de sus aspectos. Cuando comenzaron a buscarlo. ¡Oye! A lo mejor quisieron echarle la autoridad un poquito. ¡Oye, tu mamá y tu papá! ¡Qué niño más de eso! Podría ser o no. ¿Verdad que sí? Te han estado buscando. Y Él como dijo. ¡Oh! Yo ando en los negocios de mi papá. ¿Sí o no, mi hermano? Yo ando en los negocios. ¿Ve usted que marcó una separación? Ahora, entiéndame bien lo que le estoy diciendo. No quiero que aborrezca su... No, no, entiéndame. Por causa de la palabra. ¡Amén! ¡Ah! Es como yo aconsejo a los jovencitos. Cuando tú tienes un amigo que no te acompaña acercándote a Dios, deséchalo como amigo. No te sirve. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y si usted tiene un pariente, hermano, que lo invita a otra cosa, oye, un cigarrito y vamos a tomar, y usted le dice, ¡No! Seguro que no le conviene, pues, hermano. ¡Aléjese de eso! ¡Amén! Es que no nos vas a contar más con nuestro cariño. No importa. Mientras Dios me quiera, está todo bien. ¡Amén! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Verdad que sí! ¡Aplausos! ¿Ve usted? Ahora, dice, ahora entiende una cosa, mi hermano, cuando hablamos personajes bíblicos que cometieron errores, olvídese, gracias a Dios que los cometieron. ¡Amén! Porque nosotros tenemos oportunidad, bueno. ¡Amén! ¡Amén! Si Pedro falló, ¡Gloria a Dios que falló, vos! Pero Dios los enmendó después, vos. Y yo creo que aunque falle, mi hermano, enmiendame, Señor. ¡Amén! ¿O no, mi hermano? ¿Ves? Abraham falló a lo mejor, pero ¿cómo? No le obedeció. Pero gloria a Dios, pues, hermano, porque enmendó el rumbo. ¡Amén! Si no, no habría oportunidad para usted ni para mí, vos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! Entonces, dice Abraham, todavía faltaba aprender la gran lección de total separación y la necesidad de caminar solo con Dios. ¡Amén! ¿Ves? El hombre se siente más seguro con gente a su alrededor, ¿ves? Saliendo para Canaán. Abraham se trajo a los consigo, sea por necesidad u obligación. Este arreglo familiar resultaría problemático para Abraham. Después, nos conviene quedarnos con el plan original de Dios. Note que Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Arán. Entonces, él hizo lo mismo que Dios le dijo que no hiciera. Él tomó a su sobrino y Abraham tomó a su papá. Pero él nunca le dijo que tomara a papá, pero él lo tomó de todas maneras. Fíjese que el anciano fue una mosca en la leche, dice, hasta que murió. Y fue una pide de tropiezo por toda la jornada. Y también lo fue Lot. Y Dios, dice, llamó a Abraham, no a Lot. Él llamó a Abraham, no a su papá. ¿Ve usted? Ahora, aquí está una cosa que Dios le dijo a Abraham que hiciera, que no la hizo. Yo no sé si usted alguna vez ha notado esto o no. Dios le dijo a Abraham que se separara de todas sus parentelas y que caminara solo con él. Abraham falló en hacer eso. Él tomó a su padre junto a él y a su sobrino y a un pequeño grupo también. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucedió enseguida? Ahí estaba Lot. Cuando Dios dijo, sepárate de todo, la caminata con Cristo es una caminata individual. Ah, uno camina, uno se para solo, uno y Dios. Por eso, mi hermano, decía adelante y quiero repasarlo un poquito, ¿ves? Cuando tú vienes al culto no dependes del otro como venga espiritualmente. Si el del lado puede venir más frío, no sé, hermano, pero ¿qué es de ti, por hermano? Ah, ¿tú eres el leyo encendido? ¿Cómo venimos de verdad? A veces dependemos mucho el uno del otro. Bueno, si los hermanos crean una atmósfera, a lo mejor me llega. No, no, ¿qué es de ti? ¿Cómo vienes al tú? A mí me gustaba mucho, hermano, hermano, cuando la decía, yo y mi culto. Yo vengo a dar mi culto. El del lado no sé, pero yo, yo y mi culto, yo y Dios. Entonces, yo creo, él decía, amén, gloria a Dios y todo eso. Ahora no le digo que sea entusiasta si no hay algo por dentro, pues, hermano. ¿Ve usted? Él dice, tenemos derecho a ser felices, ¿y por qué no lo somos? Es una buena pregunta. ¿No será porque hay mezcla todavía? ¿No será que Dios no nos ha mostrado lo correcto todavía en cuanto a la tierra como habrá, porque no nos hemos separado? Amén, 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 amén. Oh, pero si cada uno pudiéramos hablar en esta mañana, todos tendríamos argumentos, hermano. La dueña de casa me diría, no, pero es que lavamos los platos y nos levantamos a las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Argumentos. Y yo también le diría lo mismo, me canso y todo. Bueno, yo la verdad me apuesto temprano, hermano, a las siete estoy aportado, porque llego, hermano, y ahí aprovecho de orar y leo, mi hermano, me retiro solo, porque yo muy cansado, porque estoy viejo. Me convencí. Ah, pero mi hermano, ¿cómo pudiéramos decir eso? Incluso el profeta en ese último mensajito dice cuando esto peine blanco, dice usted, se está acercando al ocaso al final, dice. ¿Lo leyeron en el otro día de días? Prepárese. ¿Cómo está nuestra vida entonces? Usted se examina, no me gusta hablar de mí, hermano, porque hace poco lo que puedo hablar. ¿Verdad? ¿Soy hablachento? Sí. Pero, ¿cómo está mi corazón? Y vengo al culto, ¿tengo algo con algún hermano, algún lincón? ¿Lo haces así? No paso a tal hermano. ¿Está libre su corazón? ¿Hay pecado oculto ahí? No, escondidito, Dios lo sabe. Tú nomás ahí. ¿Cómo son? ¿No se da cuenta que todo eso no lo impide? Entonces, usted se examina, señor, ¿tengo algo contra alguien? No, gracias al señor. ¿Verdad que sí? ¡Oh! Y si alguien no te cae simpático, ahora por él, hermano. Si no tiene por qué ser a gusto tuyo, a gusto mío. No, si le hiciera todo lo que yo digo, chico. pero qué hermano, ¿y somos dueño de la verdad? Para nada. ¿Verdad que sí? Entonces nos conviene, estoy libre, señor. Mis compañeros en la feria, ¿cómo me ven? Me verán como un hipócrita. ¿Cómo verán? ¿Cómo me verán mis hijos? ¡Oh! Yo le digo, hermano, soy medio loco, ¿eh? Pero a mí me gusta, me gusta ser severo conmigo, a veces me hace mal porque me bajonea. Pero señor, no estamos para jugar, pues, hermano. Ah, no, manguita ancha no va, hermano, si tú estás una blanquita, esa blanquita a mí me mata, hermano. Ah, porque estamos llamados a otra cosa, hermano. No estamos llamados, hermano, a hacer el mejor esfuerzo que tú puedes, ni yo como humano. Estamos llamados que lo sobrenatural. Coja, entra en nosotros. Nuestro amor, nuestro amor, filio, hermano, es egoísta. Nos cuesta llevarnos entre nosotros. Pero Dios derrama amor verdadero para poder amarnos de verdad. Aún con toda mi falla, toda yo te pueda amar, hermano. Y si, hermano, te ayudo a orar. Ah, que tuviéramos comunión, hermano, ayúdame a orar. Mira, tengo un problema. Mis ojos todavía son concupiscentes. Ayúdame, yo te voy a ayudar en vez de criticarlo, hermano. Tanto tiempo en la iglesia. No, no, yo te voy a ayudar, hermano. Vamos a orar, señor, ayúdame, hermano. ¿O no? Tengo un espíritu de adulterio, hermano, no puede salir. ¿Qué me? Ayúdame. Ya, yo te ayudo, hermano. Pero lo primero, che, y predica todavía. Él. Nuestra humanidad, mi hermano. Tenemos que morir. Vea usted, me gusta cuando el profeta dice, este tabernáculo necesita una matanza. Oiga, cualquiera que lo mire afuera, ¿qué pensaría? A ver usted. Oiga, pero claro, mínimo, sanguinario. Pero usted está, usted está entiendo lo que está diciendo. Usted y yo tenemos que morir. Ayúdame a morir para poder vivir. Oh, mi hermano. Aleluya. Entonces dice, siguiendo un poquito, solamente uno, no uno y su pastor, uno y Dios solamente, no uno y el diácono, no algunas veces uno y su esposa, uno y su esposo, sino uno y Dios. Usted se para solo en sus convicciones. La salvación no es un asunto de la iglesia, es un asunto individual. Ve usted, ahora noten, cuando Abraham se emprendió yendo a una tierra extraña, finalmente, él no se separó de Lot, dice, y los problemas aparecieron. Y Dios nunca bendijo a Abraham hasta que se separó por sí mismo de Lot. Ese es el problema con nuestras iglesias. Hoy tenemos que separarnos absolutamente por nosotros mismos de las cosas de este mundo. ¿Me entendió? No por reglamento. Ah, no, es que hay que hacer esto. No, sino reglamento. Somos nosotros, mi hermano, que tenemos una visión de lo que Dios espera de mí. Entonces yo a veces me pregunto por cuántas jornadas, hermano, en cuántas iglesias anduve y todas esas cosas y Dios fue misericordioso y nos mostró este tremendo mensaje del tiempo del fin. Pero ahora viene la pregunta, ¿para qué? Y aún en el conocimiento siempre lo digo y perdonen que sea un poco magadero, pero discutimos hoy y gastar y ¿dónde están los frutos? ¿Dónde está la actitud, mi hermano? ¿Ves? Y por eso nosotros uno y Dios con una experiencia de lo que queremos. Hay gente que viene desde el tractor a ver, es falso y toda la cosa, pero ¿cuál es tu actitud, mi hermano? Así que en esta mañana, mi hermano, estoy hablando de eso. ¿Hasta qué punto nos separamos, mi hermano? Ahora, ¿habrán cosas en su vida que usted sabe, hermano, que no están correctas? ¿Verdad? Ahí está el meollo, porque en qué muere el diente esta mañana. Porque así no podemos seguir, y no vamos a crecer. Cuando un hombre ora, hermano, lee, ora, y se integra, y se consagra, ¿sabe una cosa? Lo siente. O usted me puede decir, es que no es por el sentir, pero él sabe, él se siente diferente. ¿Verdad que sí? Oh, ¿ve usted? Él se siente en otra atmósfera, mi hermano. Y de repente anda por ahí cantando coritos, qué sé yo, y todas las... Oiga, anda contento, hermano. ¿Ves? Si lo que pasa es que a veces nosotros no damos el paso y estamos todavía en Cade Barnea. ¿Cuándo voy a? Tengo un genio, ¿cuándo? Vendo los gigantes, hermano, y no viendo la promesa que Dios te puede cambiar. sino lo que pidas vas a recibir. Y máxime, cuando tú pides cosas para acercarte a él, cuando pides cosas para que salga el estorbo, para tener verdadero compañerismo con la palabra. Hermanos, yo a veces me pregunto, ¿ansías tú ver la iglesia en acción? Pero ¿sabes dónde han sido verla? En mí primero. En mí primero quiero ver un cambio genuino. Oh, la iglesia va a pasar, mi hermano, conmigo, sin mí. Pero Dios lo va a hacer. Pero tenemos que ser valientes y enfrentar y encarar nuestra propia realidad. Le vuelvo a insistir, quizás no avancemos mucho. Abraham dijo, bueno, mi sobrino, yo lo amo y mi papá y toda la cosa. Pero le estorbaron, mi hermano. ¿Ve usted? Los afectos. Oh, bendito Dios. Comenzó el problema, ¿ve usted, mi hermano? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Los problemas. Ah, problemas, mi hermano. Aquí habla de problemas. ¿Ve? Ah, nosotros vamos a leer un poquito los problemas, el tiempo de la prueba, dice, algunas veces todo le irá bien a usted por años, pero de repente, uy, ya no me diga, usted entra en una temporada donde, como nosotros decimos aquí en el sur, cuando llueve, le llueve en torrente, todo le va mal. Amén. Y comienza a funcionar, ¿sabe qué? En razonamiento. Amén. Pero vea, mi hermano, quiero decirle algo, por favor. No importa lo que tu razonamiento te diga, si estás correcto aquí, ¿me entiendes tú? Si no hay pecado, si todo está bien, tú puedes esperar en él. Amén. 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 Lo que pasa, que a veces hay malas acciones y cuando los comienzas y no hay mal, viene de oro. Pero acuérdate, pero cuando el corazón está limpio, ¿acaso Jesús no dijo en su día, bienaventurado lo de limpio corazón? Amén. Bienaventurado lo justo, bienaventurado lo manso. Amén. Pero tú no puedes ni yo, hermano, sin el Espíritu Santo tener esas cualidades. Amén. O cuando ora, ¿cómo le dice el Señor? Limpia mi corazón. Amén. Porque a veces a nosotros nos parece que todo es injusto, pero yo soy justo y no es verdad. Amén. Amén. Vivimos en un mundo injusto siendo injusto porque el único justo es Él. Amén. Pero nos cuesta, mi hermano. Amén. Por eso me agrada a Job, ¿verdad? Me agrada a Job porque dijo Dios, Dios, y Dios quitó. Amén. Y nos marcó diferencia, mi hermano. Amén. Seguramente él estaba equilibrado, hermano, sabiendo quién era él y sabiendo lo que esperaba. Y aunque los demás quizás que pecaíto tenía escondido, él sabía, mi hermano. Amén. Amén. Porque eso es individual, cada uno lo sabe. Amén. Cada uno sabe si hay estorbo en esta mañana o no lo hay. Amén. Cada uno sabe si hay pecado ahí guardadito y usted lo sabe. Amén. Amén. Pero una cosa sé, mi hermano, si nuestro corazón nos reprende, no podemos tener paz con Dios. Amén. Por eso dice el que confiesa y se aparta, que dice, prosperará. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Ve usted, todo le va mal. Usted va pasando por un tiempo oscuro, entonces hay un amanecer y luego tiempo oscuro. Ahora, tenemos que tener estos pros y contras. Así es la cosa. Uno tiene que tener días buenos para hacer que uno lo disfrute. o días malos para hacer que disfrute los buenos, dice. ¿Verdad que sí? Amén. Oh, Dios, ayúdanos. O días malos para hacer que uno disfrute los buenos. Uno tiene que tener un poco de enfermedad para hacer que uno disfrute cuando tiene buena salud. Uno que tiene que tener sus valles para hacer que, dice, uno tiene que tener sus valles para hacer que uno disfrute la cima de la montaña. Y así es entonces. Algunos de estos días todo será cima de la montaña y todo será salud, todo será Dios, todo será gozo. ¡Ah! ¿Verdad? Pero hasta ese tiempo, dice, tenemos que tener este pro y este contra. Amén. Ah, ¿y por qué Dios permite que los problemas vengan? Amén. Dios a los problemas pone rienda en sus bocas y lo hace que le obedezcan. Y esos problemas nos meten en un compañerismo más íntimo con Dios. Amén. Precioso, hermano, cuando hemos tenido problemas, ¿no te acercas más tú? Amén. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Empezamos a buscar porque, Señor, es mi única alternativa. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces el problema resulta que nos beneficia porque nos hace acercarnos. Nos hace mirar, hermano, que no somos capaces de resolverlo, que necesitamos a alguien sobrenatural que pueda venir en mi auxilio. Pregunto, ¿ha venido un auxilio? Amén. Si miras hacia atrás, ¿has caído tú que Dios te auxilió en algún momento? Amén. ¿Verdad que sí? Somos testigos de eso. ¿Y cómo va a ser? No sé. ¿Cómo va a ser el problema? Yo no lo sé, pero aquí estoy. Amén. ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Entonces dice, tiene sus pros, tiene sus contras, pero aún con todo, hágase tu voluntad. Amén. Yo siempre me imagino y pienso, hermano, si Dios a sus hijos nos bendijera, ¿verdad? Más que lo que nos ha bendecido. Y no nos enfermar, no nos tiene ningún problema. Qué fácil sería ser creyente. Todo a mí es sobre hojuelas. Pero cuando la cosa, entonces yo pienso que a veces en el problema Dios me dice, ¿todavía me crees? Sí, todavía, Señor, ayúdame. Ah, ¿verdad que sí? El otro día el ministro predicaba y yo me identificaba con él. Yo soy un tipo súper negativo, hermano. Y estoy orando que Dios me cambie, vos. ¿Ves? Señor, cámbiale, vos. Yo quiero que tú me cambies. Yo no estoy conforme como soy. Yo veo a Tito Peralta ahí que no me gusta, me gustaría ser de otra manera. Pero hoy estoy luchando, hermano. Pero ¿cómo es usted? ¿Le pide al Señor que cambie? ¿Somos pacificadores o somos benzina que le echen un... ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su carácter? Tenemos que ser humildes primero para reconocernos. Usted no puede reconocer su falencia si usted no tiene humildad para decir, sí, mira, la verdad, yo soy esto. Pero me gustaría que nos lleváramos una lección este día. Mire, ¿es severo usted con usted o es manganza usted? Sea severo, hermano. Yo le aconsejo. Sea severo. Aplique la cosa. No a los demás porque a los demás es fácil, para usted. Entonces, vea usted. ¿Y por qué Dios permite que los problemas nos meten en un íntimo? Siempre me ha gustado ese poema o salmo. ¿Debo ser llevado al hogar celestial en un lecho de flores mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos? Aquellos que estén allá, hermano, ¿verdad que sí? ¿Cómo cree usted en esa gran mesa todo? No, no tengo ni un problema. ¿Cree usted que va a hacerlo así? No, ¿verdad? Tienen que haber tenido yajas de batalla. ¿Verdad? Es como ese negrito cuando estaba muriendo, me parece, la niñita. Decía, ve, y tenía las manos sangrando y todo el negrito y la niñita va y le pregunta, ¿y tú al señor a qué iglesia le vas a decir que fuiste? No, y él dijo, le voy a mostrar mis manos y él va a entender. Él sabe todas las cosas, mi hermano. Él sabe de tu necesidad. Quizá en esta mañana, hermana preciosa, precioso, estás lleno de problemas, pero te aconsejo, hermano, busquemos del Señor. No hemos llegado a buscar como Él quiere que busquemos. Oh, no, mi hermano. No ore, clame. Me gusta mucho un corito que clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas, dice, que sólo Él conoce. ¿Ves? Entonces yo creo que estamos muy, muy, muy ahí, hermano. Vamos a hacer la oración. Yo creo que tenemos que romper el esquema. Señor, vengo a ti en esta mañana, mira, Señor, si tú no me ayudas yo estoy perdido. Estoy cansado de mí, Señor. Estoy cansado de mi religión. Yo quiero vida, Señor. o no se cansa usted en este mundo, hermano. Yo me canso y digo, Señor, ¿hasta cuándo estamos aquí? Aparejanos para que salgamos o me voy, no sé, pero nos cansamos de ver la inmundicia, mi hermano. Y que nadie nos diga la verdad, sólo la palabra. Si el mundo está engañado, ¿por qué no te enojes si Dios nos dice la verdad? Es por nuestro bien, mi hermano, entiéndelo. Dios al que ama lo corrige, lo enseña. Pedimos por comodidad y paz. ¿Ve usted? A veces nosotros los humanos siempre, Señor, dame paz, llévate los problemas, o sea, queremos vivir un desaficado, llévate todo esto y déjate. ¿Cómo? No resulta. La iglesia del Señor ha pasado por problemas o no. Lo pasa. Pasó para allá, hermano, en la edad del sacrificio, pero ve usted, aun cuán duro fue la edad, Dios envió un espíritu para contrarrestar. Nunca ha sido el hombre, Dios nunca ha dejado solo a sus hijos. Siempre ha enviado un espíritu, hermano, para contrarrestar eso. Y ahora que vivimos en la oscuridad plena, mi hermano, ¿quién cree usted que puede vencerlo? ¿El Espíritu Santo? Mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, 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 mayor. Pedimos por comodidad y paz. Dios nos da lo mejor que Él pudiera darnos. Pruebas y tribulaciones. Dios nos ayude, mi hermano. Entonces vemos, mi hermano. Vamos a quedar ahí, no me parece, hermano, vamos a hablar de una obediencia porque aquí es lo primero, hermano, que estaba. Entonces, Dios le dijo que se separara de toda su parentela y Dios no lo bendijo hasta que Él obedeció completamente. Mientras que su padre estaba con Él, bueno, Él recién no causaba problemas, luego Él se metió con Lot y entonces los causó problemas hasta que Él mismo se separó y se apartó de toda la vida. Si usted se da cuenta, no fue Lot que se separó, fue Abraham que se separó. ¿Verdad que sí? Y vamos a entrar un poquito en eso, mi hermano, si usted se da cuenta, fue dijo, mira, elige tú dónde vas. Si tú te vas a diestra, yo me voy a siniestra. ¿Verdad que sí? Y Lot seguramente porque como Lot dice la escritura y dice el profeta nos enseñó este tipo de la iglesia formal, ¿verdad? Que está en el mundo que está ahí. Pero Abraham era especial que Dios bajó en ese atardecer, ¿verdad? Y le declaró lo que habría de hacer. Ahora me gusta mucho, hermano, porque Dios cuando le declara a Abraham dice, encubriré yo a Abraham sabiendo que él enseñará a sus hijos o a sus simientes. Ah, porque yo creo que la labor de un papá, los jovencitos que tienen hijos es que quieren que sean cristianos. ¿Verdad que sí? Oh, piénselo. Entonces hay cosas, mi hermano, que tenemos que mirarlas y darnos cuenta de eso entonces. ¿Ve? Cuando usted llega a una obediencia total, entonces usted puede obtener posesión. Pero hasta que usted no obedezca totalmente, usted tiene que rendirse completamente, ahí llegamos a algo, sus propios pensamientos, su propia voluntad, su propia mente y permitir que la mente de Cristo opere en usted. amén. ¿Ve usted? Leí en un mensaje que dice, Dios no va a vivificar sus pensamientos, mi hermano. Sus ideas, sus formas, no las va a... Él va a vivificar su palabra. Por eso dice, vosotros tenéis la mente de qué, de Cristo. Porque esa palabra tiene que tener la preeminencia en nuestra vida. ¿Me entiende? Oh, piénselo en esta mañana, por favor. Amén. ¿Ve usted? Entonces, mientras Abraham, hermano, ¿ve usted? Caminó, tuvo un problema hasta que llegó esa separación. Piénselo. Y Abraham, hermano, amaba a su sobrino. La mejor prueba que tenemos es que cuando los reyes se lo llevaron, ¿ve usted? Él fue a rescate. ¿Verdad que sí? Pasó, hermano, de ser un hombre y se juntó con todo su esto y fue y lo rescató. Lo amaba de verdad. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Amén, amén. Quisiera cerrar, hermano, si Dios así lo permite con algunas... Si Dios me ayuda, ¿ve? Porque realmente se me prepara todo y se me transporta. ¿Cómo se llama? Eso mismo. Ya. Eso mismo ustedes entienden. Es bueno tener hermanos porque lo entienden. Amén. ¿Entienden que uno se pone nervioso lo entiende esa parte, ¿verdad? Amén. Bueno, pero... A ver si podemos mirarlo. Es que me llama la atención, mi hermano. No sé si lo tengo. No, parece que no. Parece que no quiere que Dios que hable de eso porque si no se va a salir muy enojado. No, hermano, pero son cosas que yo tenía aquí. Habla, Señor. Habla, Padre. Suspeta. Este es un mensajito, hermano, que yo se lo recomiendo. a ver si está aquí esto lo piqué. Vivir. Ah, entonces, Abraham y Lot tuvieron que separarse antes que Dios pudiera bendecir a Abraham. Y Lot, ¿se fijaron ustedes que la condición carnal, sin embargo, como miembro de iglesia, tibio? Él sabía que Abraham estaba viviendo allá en una tienda. Pero, ¿se fijaron? Su religión era tan extista al grado, ¿verdad? Voy a explicar eso enseguida. Vamos a explicarlo. ¿Usted se da cuenta, hermano, que cuando en ese atardecer estaba Abraham y usted lo sabe, lo ha leído, venían tres personajes y uno se quedó con Abraham y los otros dos fueron a Sodoma y Gomorra? Y Dios le dijo, pensó así, dijo, ¿encubriré a Abraham yo ese secreto de lo que iba a hacer sabiendo que él a su prole o a su simiente le va a enseñar? Amén. Y esos dos hombres que fueron los ángeles fueron allá a Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes lo recuerdan, verdad que sí? Y ellos cegaron a la gente. ¿Verdad? Porque la condición, hermano, era más o menos la de hoy día. ¿Sería así? Tendría que arrepentirse el cuadro. Y ellos lo cegaron y la puerta nunca, dice, fueron en tinieblas y rodearon y no encontraron nunca la puerta. Y hasta el día de hoy no la encuentran, mi amor, porque la puerta ¿quién es? Cristo. Y a veces me da pena, hermano, porque él habla, dice, hay tanto bautismo falso. Suena duro, ¿ah? Pero es la verdad, dice, que no es escritural, porque está hecho en título, no en nombre. Amén. ¿Sí o no? Porque no encuentran la puerta, y usted a veces les puede predicar y puede conversar, pero a veces ese espíritu denominacional es tan fuerte. Encho comillas, Señor, usted se, mire, yo de las cosas que me pregunto, Señor, ¿habrá actitudes denominacionales en mí? Nos preguntamos a veces, ¿no? Cuestiones, hermano, seamos severos, ¿no? Ese, ese, ¿y qué de mí? A veces estamos tan acostumbrados a exigirle a los demás, mi hermano. Es que el hermano no me saludó, es que el otro, oh, es que, hermano, si Dios te ama, ¿qué más querés? Otra gente está esperando, mi hermano, ¿eh? Otra gente está esperando que, mira tus hermanos, son críticos, porque ellos creen que se van a subir al carro al último, no, si cuando ya funcione me subo, no, en manera, es ahora, mi hermano. Entonces, hay gente que quiere ver y cuando vea frutos, ahora sí, no, ahora no, es ahora que tenemos que aún con nuestra falla, con nuestra imperfección, esperando, Señor, que tú vas a hacer algo conmigo. Oh, ¿ve usted, mi hermano? Entonces, ustedes se dan cuenta, hermano, siguiendo un poquito el relato, que cuando ellos le dijeron que saliera porque el juicio venía, entonces, hay algo muy curioso que el profeta habla aquí y me gusta, porque él dice, vea usted, se notaron, se fijaron, dice, que era tan estricta su religión que Dios no le pidió al ángel, permíteme ir allá con Abraham, mi tío, era la lógica, ¿o no? Sí o no, porque su tío era un hijo de Dios y era bendecido. No era lo más correcto, lo más causto que era. Pero ahora, hermano, especulemos un poco, para que veamos una cosita, especulemos un poco, imaginemos, si Dios reuniera, Lot hubiera reunido su familia. Mira, el juicio va a caer, porque Lot dice la escritura, hermano, que tenía hijas e hijos. Él salió con sus hijas, pero tenía hijos, dice la escritura. Y cuando él le presentó la situación, eso es lo que quería tocar, dice que se burlaron de él. Ah, que a lo mejor dijo, sí, si mi papá va a la iglesia, va a carrascar, pero dice nomás, pero no hace. Le pongamos la cosa al tiro, porque aquí andamos con cosas raras. ¿Sí o no? Aquí andamos con rodeo, hermano. Digamos la cosa así, pues. Entonces, cuando hoy, hijo, el juicio viene, hay que aparejarse, hay que meterse, jajaja. Léalo, la escritura lo dice, mi hermano. Se burlaron, porque había perdido su influencia de padre, porque cada padre quiere influenciar a su hijo que sea un creyente. Me gusta, y eso no me cansaré nunca, repetir hasta que me muera. Pablo, hablándole a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, que primero habitó en tu abuela Loida, luego en tu madre, Unice. Y Unice a lo mejor tuvo 16 años, hoy se puso difícil, Unice, pero tenía a su abuela Loida que la madre le había influenciado, mi hermano. ¿Sí o no? No, ella se encargó, hermano, para no ir a la escena, ella la influenció con su cristianismo. Y cuando Unice a lo mejor se casó y tuvo a Timoteo, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted? En cubrir. ¿No es que habrán sabiendo que cada siguiente me está entendiendo? ¿Qué cree usted, hermano? Influenció a Timoteo. Extraordinario. A mí me gusta, hermano. Cuando se lo presentaron a Pablo, se me ocurre que a Pablo lo sondeó. ¡Ah! Extraordinario, mi hermano. ¿Usted cree que si se parara frente al profeta y le diera la mano qué cree usted que habría pasado? ¿Qué cree usted que habría pasado? ¿Verdad que sí? Había sondeado. ¿Sí o no? Sí. Y Dios conoce más que eso, mi hermano. Porque está en este minuto conociendo tu corazón. Perdone que apunte el dedo, hermano. Está mal. ¿Alguno sé? Me perdone. Pero es la cosa, mi hermano. ¡Amén! ¡Ah! Por eso, hermano, yo no estoy diciendo algo quizá un poco personal, pero cuando yo voy a orar y me siento ahí, digo, Señor, las palabras están de mal. ¿Podré decir algo que es contrario a lo que yo siento? Y Dios va a decir, mira, en tu corazón está esto. Entonces, vea la influencia, mi hermano. y Dios perdió la influencia sobre su familia. Y yo quiero hacer un poquito de drama antes de terminar. Hermano, cuando él sucedió eso, reunió las familias a lo mejor. Ahora el profeta habla de la esposa de Dios, dice que pertenecía y jugaba a las cartas y todo, porque mita mundo, mita iglesia. Amén. Y si los tuviera reunido su familia y se sabe, hija, el juicio viene. ¿Por qué no nos vamos a donde mi tío Abraham? Actualicémonos y le preguntar a su hijo. Ah, no, pues a donde mi tío Abraham primero, ¿no hay televisión? Si está en el desierto, ¿no hay internet, ¿no? ¿Sí o no? Mi tío Abraham y mi tía Sara no quieren que pongan cumbia, ¿no? Son fome, no nos vamos a nada. Suena risible, hermano, pero coloquen en el contexto, ¿cómo sería? Porque Abraham vivía apartado, dice. ¿Sí o no? Y ella vivía en Sodoma y ahí tenían todas sus cosas, por mamá. ¿No es así el mundo hoy día? ¿No es así cuando usted tiene una, a lo mejor, una niñita, una sobrina, más o menos adolescente y le cuentan, ah, son fomes, ¿sí o no? Hay carrete, no, ah, oh, no. Lo estoy tipificando así, además, no sé qué, un poco risible, pero ¿qué molen dientes, por mamá? ¿No era de bendición? Mira, Abraham ha sido bendecido, es un hijo de la promesa, Abraham, hoy vamos a ser bendecidos, pero no, nuestra carne a veces más fuerte, nuestros deseos del mundo. Por eso que el profeta habla y dice, ¿ve usted? Nunca pidió al ángel, permíteme ir allá con Abraham, mi tío, sino que hay una pequeña ciudad, yo, permíteme ir a esa. Él todavía no quería nada a ver con Abraham, ¿ve? Esa es la manera hoy día, no importa lo que ustedes hagan, el carnal no puede asociarse con el espiritual. Tal como el aceite no se mezcle con el agua, dice. No podemos bajar a Dios a nuestro nivel de pensar, nosotros mismos tenemos que elevarnos a su nivel. ¿Ve usted, mi hermano? ¿Ve usted que decía, Dios nos va a vivificar sus pensamientos, tenemos que subir a su nivel. Dios en este día, hermano, cuando el hombre pecó y cayó, se hizo el redentor semejante y nos siguió en la caída. Caímos y él dijo, yo lo sigo, ¿verdad que sí? Se vistió de carne, hermano, y nos siguió para rescatarnos, para que nosotros ahora subiésemos. Salgamos de nuestra carnalidad. Vosotros, dice la Escritura, tenéis la mente de Cristo. Oh, mi hermano, piénselo esta mañana. Entonces, lo que viene a este mundo, mi hermano, ¿ve usted? Oiga, no es juego, es juicio. Tenemos un país, hermano, y usted ve que es incrédulo. ¿Sí o no? Pagano. Gobernado por gente incrédula, con leyes incrédulas. Pero Dios te llamó a ti. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Y yo le digo, usted no tiene que hacer nada por ellos, por su propia vida, por su propia alma. Porque usted no puede darle a ellos si no tenemos nada. Yo siempre me impacta, hermano, y me alimento de su Señor. Pero, Pedro Juan, cuando en el Templo de la Hermosa no tengo plata, ni tengo oro, pero tenían algo. Tenían vida, mi hermano, para dar. Tenían la Deidad caminando en ellos, no tengo plata, pero lo que tengo yo te doy ahora. Amén. Oh, mi hermano. Entonces, mi hermano, es tiempo, es tiempo, no examine la mecánica, si ya lo sabemos. Oye, hermano, habrá otro folleto. ¿Para qué, hermano? Si lo que necesitamos ahora, Señor, límpiame para que dinámica baje. Para que tú tomes el control de mi sentido. Para que tú tomes el control de mi mente, Señor. Cambia mi mente. ¿Sí o no, hermano? Entonces, en esta mañana, mi solo propósito, hermano, ¿ves? Cuando leí este mensaje, algo me dijo en mi corazón. ¿Va? ¿No me hemos separado, hermano? Yo creo que me he separado, pero según yo, pues, hermano. Usted a lo mejor dice, no, si yo me he separado de las cosas del mundo, pero según usted, pues, hermano. ¿Y qué según Dios? Entonces, hermano, es el meollo del asunto. A veces hay cosas que nos separan. Le vuelvo a insistir. Quizás vemos cosas. ¿Y cuánto oramos, pues, hermano? ¿Cuánto oramos, pues? ¿Por qué? Debiéramos ser buenos para orar. Pero mi carne, hermano. ¡Ay, mi rodilla! ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y antes de orar vienen tantos pensamientos porque el diablo sabe que si le bloquea, no hay respuesta al otro lado. Entonces, nuestros pensamientos ahí sí tengo que hacer. ¿Verdad? ¿Y quién me va a atender la llevo? ¿Y quién le va a dar pasta? Son mis pensamientos. No sé cuáles son las... Pero hay una batalla. No sé cuáles son las... No sé cuáles son las... Porque el diablo sabe que si usted comunica con Dios, lo primero es que le va a pedir que eche ese diablo de nosotros. ¿Verdad? Y a veces está cómodo ahí, pues. Vamos a la iglesia. Vamos a carrascar. Vamos. Uy, mantente ahí. No. El diablo siempre va a querer mantenernos ahí nomás. Amén. Ahí. Está bien. Pero yo prefiero, Señor, estoy mal. Sí. Amén. Ah. Gloria a Dios. Sin ninguna denigrase, hermano, a venir aquí, Señor, estoy mal. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo quiero más de ti, Señor. Amén. 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 Entonces, hermano precioso, no piense, oh, ni quiero legalismo. Lo que cuesta es seguir a Jesús, ¿verdad? El que no dejare. ¿Va? Por ahí dice, nieguese a sí mismo. Tome su cruz. Sí. ¿Qué es negarse? Sé nada, hermano. No. ¿Qué es negarse? Usted ve que vivimos en un mundo cuando cada uno quiere prevalecer con su sentido. Niégate. No. ¿Qué opina usted? No opino. ¿Pero cómo no opino? No opino porque yo opino lo que la palabra dice. Ve la opinión. ¿Qué opina usted, hermano, del transgénero? Yo le pego bocas el lenguaje. Pero lo arregla, ¿no? Porque el pecado lo arregla. El transgénico, el que no cree es agnóstico, porque todo el... ¿Verdad que sí? Y yo al principio, yo creía que era algún país agnóstico. ¿De dónde será? No. ¡Incrédulo! Pero lo arreglamos para que no suene tan... ¿Me entiende usted? Si todo lo arreglamos, hermano. ¿Es transgénica la selga? ¿De qué es transgénica? Me meto un problema, a veces la gente es transgénica o no transgénica. ¿Y qué es transgénica? ¿Qué es el lupo? Le dice, ¡Inigrante, hermano! Yo no me avergüenzo. El otro día fui a sacar la licencia y me meto ahí, hermano, y hay que sacar número ahí, señor. Chita, ¿qué hago? Así que una señora, oiga, ¿me puede sacar número ahí? Claro, dijo, ¡Muéltale! ¡Ya, ya! Salió. Porque no sepo, hermano. Y yo le digo, me ayuda porque no sepo. Ahora, ahora usted entiende por qué a veces no me gusta salir, hermano, porque yo no... Me crié en el campo, hermano. Es como el otro día leía, en la guerra de secesión un soldado, en su vida caminó 60 kilómetros, porque se crió en el campo. Y cuando salió, salió a pelear y lo mataron. Y eso fue todo su vida. En la guerra de los Estados Unidos. Pero es verdad, uno que se cría en el campo, mi hermano, se cría fuera de todo esto, hermano. Entonces yo me quedé en el pasado, no importa si no me interesa, hermano. Yo tengo un celular que funciona con carbón todavía. Hermano, pero, ¿sabe? Mire, escúcheme, por favor. Si voy a ser así el moderno y voy a estar ahí, prefiero no tener. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ah! ¿Sí o no? Sí, pues, hermano. Que esta es la cosa. El otro día el hermano decía, no, contesten por los choques, hermano. ¿Verdad que sí? O a veces están almorzando. Son inteligentes, pues, hermano. Entonces yo le digo, le converso cosas, hermano, porque son la verdad. Entonces a veces no me avergüenza, a veces caballero le digo, yo sé, yo no sé, pues. Ahí hay como, me ven que soy de la tercera edad, entonces ya le reclamo ahí. Ya, sí. Acabó, hermano. ¿Por qué? No, sí sé. ¿Y si no sé? No sé nomás, pues. Claro, sí lo puedo. Pero quiero decirle algo. La verdad, soy un ignorante, hermano, y no lo digo por ser humilde, porque la verdad, pues me siento menos cagado y todo. Pero lo más grande que Dios me ha dado, hermano, que pueda estar aquí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias, Padre! Así que, y lo digo con alta humildad, hermano, porque Dios me ha dado un privilegio tan grande. Y el día que no, no nomás, pues yo no ando buscando puestos, hermano. Yo lo único que busco es ayudar. El pastor me dice, hermano, yo lo ayudo. Yo siempre le digo, en la copa de edad, yo lo ayudo. Así que aquí estamos en esta mañana. Pregunto, ¿le habrá dicho algo de usted? Y no está enojado, ¿verdad? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Entonces, mi hermano, concluyendo, ¿va a ser las 12? Sí, estamos bien. Entonces, concluyendo, hermano, si usted exagera la separación, va a ser bueno. ¡Amén! Cabe más a hondo para que busque la vena. Señor, saca el mundo de mí. ¡Amén! ¿Ve usted? Sí, esa es la parte más difícil. Es como dijo ese hombre, y nunca, y ahora lo entiendo más porque el profeta lo habla, ¿ve? Dice, si usted sacó un hombre del río que está ahogando, dice, después tiene que sacarle el agua que tiene adentro. Entonces, el hombre igual. Señor, tú me sacaste del mundo. ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿quién sacará el mundo de mí? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Ve usted? Entonces, en esta mañana, hermano, no quiero forzar situaciones, ¿cree usted que a veces hay mundo todavía en nosotros? ¡Amén! ¿Cree usted que podríamos mejorar? ¡Amén! ¿Cree usted? ¡Amén! Entonces, entonces hagámoslo. ¡Amén! Mire, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Daniel se propuso en su corazón. ¡Amén! No se lo propuso el pastón y los diáconos. ¡Él se propuso! ¡Amén! No contaminarse con el alimento. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, voluntariamente, propongámonos. ¡Amén! Acerquémonos más al Señor. ¡Amén! Si nuestra vida hasta esta mañana ha sido mediocre o tibia, Señor, no quiero ser. Sácame de la odisea. ¡Amén! La odisea, Dios le dice, ¿por qué tú dices? ¡Amén! Porque cree la odisea que la opinión no es la última. ¿Por qué tú? Pero Dios le dice, ¿por qué tú dices? Pero Dios dice otra cosa. ¡Amén! Y el veredicto de Dios suele ser que no es el mismo el mío. ¡Amén! El mío un poco más optimista. Yo creo que he estado tantos años en el mensaje y todo, pero el veredicto de Dios, mira, mientras no hayan frutos, ¡mai el agua! ¡Amén! ¡Amén! Porque los frutos hablan. ¡Amén! Así que, hermano, su salvación depende de usted también. ¡Amén! Y yo quiero madurar, de verdad que sí. ¿Ves? Yo le hago el kit, hermano, al ministerio, siempre arrancado. ¿Por qué tengo motivos? ¿Por qué conozco? Yo estoy a cargo de una iglesita y oíganme. ¿Ves? Entonces, pero hay un detalle. Llegará el día que la iglesia tendrá que salir, predicarle a los demás, pero no, ese evangelio es hecho por nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Ah, Señor, nosotros hemos hecho una iglesia y la hemos presentado. No, no sirve. Llena de traiciones, lleno de yo. ¡Amén! Entonces, yo digo, no, Señor, no quiero esa iglesia. Yo quiero esa iglesia subyugada a tu palabra. ¡Amén! Y no subyugada, hermano, en la forma, a tirano, no, a caderas de amor. ¡Amén! Que un día, cuando no te conocí, estaba en el fondo del pecado, mi hermano. Él bajó. ¡Amén! ¡Ah! Gracias, Padre. Él bajó, mi hermano. Él no se avergonzó de bajar donde estabas tú. Y te sacó y te mostró la palabra. ¡Amén! ¡Oh! No despierta eso en nosotros, amor. ¿Dónde estaría yo, mi hermano? ¿Dónde estaría, mi hermano? Pero estás aquí. Y si Él en esta mañana te dice algo para tu bien, no te enojes ni nada. ¡Oh, Señor, ese soy yo! ¡Amén! Ese soy yo, Señor, en esta mañana. ¡Amén! Que necesito de tu espíritu. Que necesito humildad para reconocer cuando he fallado. ¡Amén! El salmista había fallado, mi hermano había pecado, pero me gusta el Salmo 51. ¡Borra mis rebeliones! ¡Amén! ¡Lévame y seré emblanquecido! ¡Amén! ¿No quiere decirle a usted esta mañana? ¡Amén! Póngase de pie, mi hermano, y dígale, Señor, pídale. Yo creo que Él está aquí para cumplir o satisfacer sus deseos. ¡Gloria a Dios por ello! 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 Señor, coloca la realidad en nuestros corazones esta mañana, si hubiera algo oculto Dios, sácalo a la luz, queremos ser libres Señor, queremos que tu gracia en esta mañana nos haga libres del yugo de nuestra carne, de nuestros pensamientos y podamos ser sujetos a tu palabra Señor, Señor, saca toda rebelión, saca toda cosa humana de mí, ayúdame a morir esta mañana Señor, para que tu puedas vivir en mí, en mi anhelo ser una vasija por la cual tu te manifiestes y este mundo pecaminoso, conozca Señor, que tu todavía vives en un pueblo, Señor, oh Dios, saca lo que impide en mí, oh Dios, saca toda cosa humana de mí, ayúda a tu pueblo que ha venido esta mañana, han venido de lejos Señor, hay hermanos que vienen de kilómetros para acá, oh Dios, yo ruego por ellos que bendiga su vida, yo te suplico por aquellos que están en colección, grupitos que a lo mejor de pronto se sienten solos, Señor, sé con ellos esta mañana, son ellos y tú Señor, soy yo y Dios, Padre ayúdanos este día, ten misericordia Padre, porque sin misericordia no hay vida, sin misericordia yo no estaría aquí, Señor, oh ayúdanos este día, bendice la audiencia, hay hermanas, hermanos, hay matrimonio, examínanos Señor, pésanos en la balanza de tu palabra y si hubiera algo negativo, ayúdame Señor a mí primero, porque deseamos tener verdadero compañerismo esta mañana, rompe las cadenas de incredulidad, rompe todo pensamiento contrario esta mañana, saca nuestra forma de ser, tu siervo dijo a este tabernáculo, necesito una matanza, oh Dios, mata, muere primero en mí, conquista esta tierra Señor, oh Padre te ruego que lo hagas, que nuestra vida pueda estar rendida a ti, saca mis pensamientos humanos y coloca tu palabra Señor, oh Dios, ten misericordia, ten misericordia Padre, ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de nuestros hijos Señor, que no seamos tropiezos los que vienen detrás, saca nuestra hipocresía Padre, sacanos de nuestra tibieza humana y trae esa luz del Evangelio que trae liberación, que trae vida sobre nuestros corazones, Señor, Señor, de verdad no podemos vivir del pasado, quizá el pasado mío está lleno de errores, pero el apóstol dijo, olvidando lo que queda atrás, oh Dios, me proyecto hacia adelante, oh Padre, ayúdanos en este día y podamos ser libres Señor, gracias por esta mañana, gracias por cada hermano que está aquí, Señor, saca la indiferencia, que nuestra carne no nos gane en esta mañana, Señor, saca toda cosa humana y ayúdanos, queremos ser sanos esta mañana, no permitas que salgamos igual como entramos, que salgamos con hambre y sed de ti, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tu palabra así lo dice Padre, así que bendícenos Padre, y tengas misericordia, ayúdanos Señor, oramos en este día, que usted nos bendiga Padre, Señor, Señor, que bueno es tener un Dios como usted, corrigenos Señor, saca el mundo de mí, saca el mundo de mi casa, oh Dios, mientras más me consagro mejor es Señor, quiero verte en mi vida Padre, quiero verte en mí que resucitaste y te levantaste un día domingo, yo no quiero verte en el sistema, quiero verte en mi vida Señor, ayúdanos, ayúdanos Padre, esta mañana, saca nuestras tibiezas, nuestra mediocridad, y ayúdanos que no seamos religiosos, que seamos cristianos, verdaderos seguidores, gracias Padre, tu palabra es buena, tu palabra es buena Señor, tu palabra es buena Padre, que remezca lo más profundo del corazón, ayúdanos, ayúdanos en esta mañana, tenemos familia, tenemos hijos, y quizás ellos están lejos de aquí Padre, oh Dios, nosotros no podemos salvarlo, pero estamos creyendo por ello, haznos creyentes de tu palabra, que podamos ser irreprensibles, como lo fue Zacarías Señor, como lo fue Job, como lo fue aquel centurión, si no me equivoco, Señor, con esas cualidades en nuestra vida, haznos temerosos de que va, Señor, el hombre no puede pecar a menos que primero rompa tu palabra, oh Dios, ayúdanos en esta mañana, no queremos romperla, queremos vivirla Padre, ten misericordia Señor, el tiempo se acaba Padre, el tiempo se acaba Padre, aparejanos, oh Dios, apareja nuestra vida, quebrantanos en este día, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Señor, todo está bien, gloria a Dios. gloria a Dios, cantemos ese. la vida 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 y seguir a Dios siempre siempre ha llegado más la vida ni lo Perdí el cielo, hoy al cielo vi, seres del mundo, abrente, perdí el hombre entre el cielo y todo esfuerzo del malo fue. Dígalo. Encontrar mi salvación como sería ser. Dígalo. 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 Sé dónde estaría, caminando pero sin un rumbo. Si le encontras mi salvación, ¿cómo sería ser? Tendría que sufrir. Siempre corriendo, así queda sin su gracia en mí. Hermana, díganos, sin su gracia en mí. Sé dónde estaría, caminando pero sin un rumbo. Si le encontras mi salvación, ¿cómo sería ser? Tendría que sufrir. Siempre corriendo, así queda sin su gracia en mí. A ver, díganos los valores, sin su gracia en mí. Si le encontras mi salvación, ¿cómo sería ser? Sé dónde estaría, caminando pero sin un rumbo. Si le encontras mi salvación, ¿cómo sería ser? Tendría que sufrir. Tendría que sufrir. ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! Dios le bendiga Gloria a Dios Gracias Padre Gloria al Señor Que Dios le bendiga hermano Espero que haya sido una buena mañana Que al salir a estas puertas salgamos Consolados, fortalecidos Amén Recuerde usted una cosa Todo es posible Si que Si puedes creer, rígalo Todo es posible Si puedo creer Ayúdame a creer Señor Me gusta que el hombre que hacía referencia El hermano Willy Ayuda Hermano, yo creo que él se examinó Ayuda a mi incredulidad Sácala Señor Amén Así que Dios le bendiga Estamos llegando al final de un culto hermano Dios le bendiga por su esfuerzo Yo espero que usted salga bendecido Cualquier es abrupto mío Perdón, verdad Puede haber dicho algo Pero por eso ni un centímetro atrás Ah Y consagrémonos hermano Usted va a ser el beneficioso Su vida va a notar la prosperidad Va a notar el cambio de carácter Si tiene mal humor, mal carácter Va Así que vamos ahora para despedirnos hermano Estoy muy contento hermano Ya que me levanté muy temprano Y decía Señor Si tú bajaras todo estaría bien Yo creo que él ha bajado Amén Gloria a Dios Amén Así que Dios le bendiga hermano Dios le bendiga a cada uno Cada jovencito Cada familia La hermana Alicia Que el día de que no la veía Dios le bendiga La hermana Viviana La he visto por ahí La hermana Sonia En fin Cada hermano Amén Dios le bendiga Ore por su hermano Cuando ore ¿Verdad? Acuérdese de ellos Señor Están en la batalla Que Dios le dé fuerza Y Dios le bendiga Y será Si Dios quiere Hasta otro día Se me arranca Bien Vamos a orar Y nos vamos a retirar Todo está bien ¿Verdad? Cierren sus ojos entonces Hago un alto Mire que rico Me gusta eso Él se manifestó En el silmo apacido Observe usted Mi hermano Mire Nuestra vida Es tan agitada Que nunca hacemos Un alto así Decir Déjelo Que fluya En tu corazón Mi hermano Gracias Padre Aleluya Gracias Padre Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Nuestro Padre Te lavamos Te bendecimos Porque no somos Merecedores de nada Tú nos has permitido Estar aquí Por gracias Señor Tu siervo Tu siervo dijo Abraham No era tan especial En cuanto a que Lo elegiste Por misericordia Y a nosotros Igual Señor No hay mérito Alguno en esta mañana Que podamos traer Pero nos acogemos A tu misericordia Señor Bendice a cada Hermana y hermano Señor Deseamos que Nuestros corazones Cada día Sean compungidos Como en aquel Gran discurso De nuestro precioso Hermano Pedro No eran las Palabras de Pedro Señor Fueron tus palabras Las que causaron eso Y dicen que Fueron compungidos De corazón Permite que Cada día Que entremos A estas puertas Vengamos a oír De ti Señor No importa Quien predique Vengamos a oír Tu palabra Y sepamos Que nosotros Tenemos Señor Podemos Señor Queremos voz De tuya No de hombre Así que Padre Bendice la audiencia Esta mañana Yo te doy gracias Por permitirme Estar en este lugar Con mucho temor Con mucha reverencia Señor Si en algo me equivoqué Perdóname No ha sido mi intención Pero ayúdanos Cada día Oramos por nuestro Pastor Señor Que tú nos lo regreses Pronto Deseamos que esté Ocupando su lugar Y le bendiga Donde quiera que vaya Cuando hay conflicto En algún lugar Dale la sabiduría Dale la gracia Señor Porque sabemos Que el enemigo Se mete por muchas Dificultades Así que ayúdanos A mantenernos sobres Y a sabernos Que nosotros No podemos cuidarnos Sobres Pero tu palabra Prometió Que a los tuyos Tú los cuidarías Tú eres el que Nos puede librar Del lazo Del cazador De la peste De Chulton Así que bendice Cada hermana Que ha venido sola Cada hermano solo Bendice nuestra familia Señor Gracias por esta mañana Y al concluir Un culto más Te damos Todas gracias Señor Toda la alabanza Bendícenos Padre Retórnanos a nuestros Terruños Líbranos de todo Accidente Y nos entregamos En tus manos En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Y usted qué dice eso? Bendecido Esta mañana fuimos bendecidos Digámoslo entonces Cada día de mi vida Soy bendecido Soy bendecido Cántelo Soy bendecido Cada día de mi vida Soy bendecido A despertar por las maganas En las noches Al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Cada día de mi vida Soy bendecido Cada día de mi vida A despertar por las maganas En las noches Al dormir Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido A despertar por las maganas En las noches al dormir soy el testigo soy el testigo soy el testigo soy el testigo cada día de mi vida soy el testigo al despertar por las mañanas de las noches al dormir soy el testigo soy el testigo ¡Gracias! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias! ¡Gracias Padre! Aleluya, nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya Santo, Santo Poderoso es tu poder Aleluya, Aleluya Toda autoridad eres santo Santo Poderoso eterno Rey Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya Santo, Santo Poderoso eterno Rey Al Cordero da Toda autoridad eres santo Santo Poderoso eterno Rey Aleluya, Aleluya Al Cordero da Toda autoridad eres santo 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 Poderoso eterno Rey Al Cordero da Toda autoridad Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Al Cordero dar toda autoridad Eres Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Al Cordero dar toda autoridad Eres Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Al Cordero dar toda autoridad Eres Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Al Cordero dar toda autoridad Eres Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Al Cordero dar toda autoridad Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.